Domingo 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 Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Varias veces hemos escuchado esta expresión en el Evangelio Esta vez lo dice una mujer cuya hija está atormentada por un demonio La actitud de Jesús aunque puede desconcertar es cambiada por la actitud de la mujer Jesús responde como lo haría cualquier judío de la época que espera haber cumplido las promesas de Dios en Israel Pero es esa mujer identificada por Mateo como cananea la que abre el alcance de estas promesas más allá de los límites de Israel Aunque reconocen Jesús el linaje de David y su mesianismo en favor de su pueblo Las migajas en este caso hacen referencia al eco de las palabras salvadoras de Jesús El testimonio de su acción milagrosa que ha llegado a oídos de los vecinos de Israel Y ha hecho que acudan a él desde todos los pueblos circunvecinos Será entonces la fe la que nos haga dignos de la salvación ofrecida por Dios en Jesús Pero nos da otra gran lección Si Jesús hubiera escuchado a la mujer cananea la primera petición Solo habría conseguido la liberación de su hija Habría pasado la vida con menos problemas Esta mujer recibió varios rechazos Primero Jesús no le contostó ni una palabra Luego le dice Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa y de Israel Y enseguida le dice No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos De este modo su fe creció Se purificó Hasta arrancar de Jesús ese grito final de entusiasmo Cuando Jesús le dice Mujer que grande es tu fe Que te suceda como deseas Desde aquel instante constata el evangelio Su hija quedó curada Pero ¿Qué le sucedió durante su encuentro con Jesús? Un milagro mucho más grande que el de la curación de su hija Aquella mujer se convirtió en una de los primeros creyentes Procedentes del paganismo Una pionera de la fe cristiana Nuestra predecesora ¿Cuánto nos enseña esta sencilla historia evangélica? Una de las causas más profundas del sufrimiento para un creyente Son las oraciones no escuchadas Hemos rezado por algo durante semanas, meses o quizá años Pero nada Dios parecía sordo La mujer cananea se presenta como maestra de perseverancia y oración Quien observa el comportamiento y las palabras que Jesús dirigió a aquella mujer Que sufría Podía pensar que se trataba de insensibilidad y dureza de corazón ¿Cómo se puede tratar así una madre afligida? Pero ahora sabemos lo que había en el corazón de Jesús Y que le hacía actuar así Sufría al presentar los rechazos Podría traer el riesgo de que ella se cansara y desistiera Pero para Dios también existe la incógnita de la libertad humana ¿Qué hacen hacer de él la esperanza? Jesús esperó Por eso al final manifiesta tanta alegría Dios por tanto escucha Pero no cuando nosotros queramos En él la falta de escucha es ya una manera de atender Retrasando su escucha Dios hace que nuestros deseos crezcan Que el objeto de nuestra oración se eleve Que lo material Pasemos a lo espiritual Que de lo etemporal pasemos a lo eterno De los pequeños a lo grande De este modo puede darnos mucho más de lo que habíamos pedido En un primer momento Con frecuencia cuando nos ponemos en oración Nos parecemos a ese campesino Del que habla un antiguo autor espiritual Ha recibido la noticia de que será recibido en persona por el Rey Es la oportunidad de su vida Podrá presentarle con sus mismas palabras su petición Pedirle lo que quiere Seguro de que le será concedido Llega el día y el buen hombre El hombre emocionadísimo Llega ante la presencia del Rey Y que le pide Un costal de estiércol para sus campos Era lo máximo en que había logrado pensar A veces nosotros nos comportamos Con Dios de la misma manera Lo que le pedimos Comparando lo que podría pedirle No es más que un costal de estiércol San Agustín Era un gran admirador de la Cananea Aquella mujer le recordaba a su madre Mónica También ella había seguido al Señor durante años Pidió nere la conversión de su hijo No se había desalentado por ningún rechazo Había seguido al hijo hasta Italia Hasta Milán Hasta que vio que regresaba al Señor En uno de sus discursos Recuerda las palabras de Cristo Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Toquen y se les abrirá Y termina diciendo Así hizo la Cananea Pidió, buscó, tocó la puerta y recibió Hagamos nosotros también lo mismo Y también se nos abrirá Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte a este canal de Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga